Hola amigos, soy el director, productor, escritor e incluso protagonista de esa gran obra que es Torrente 4 y quiero invitaros a todos a que os hagáis miembros del Instituto Cervantes en Nueva York. Os haréis un bien a vosotros mismos y sobre todo al Instituto Cervantes. Es por ello que no tengo más que insistir en este tema. Haceros miembros. Y no preguntéis qué puede hacer el Instituto Cervantes por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por el Instituto Cervantes. Esto lo he oído en algún sitio. Instituto Cervantes. Membresía. Ya.